¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El perro ideal para el enano feudal! ¡Che! ¡Mirá, no, no! ¡Hola! No, y a estas dos... No, ahí las vio, ¿eh? Mirá. A ver, a ver. No, no. ¡Ahí va! ¡Qué bonito es! ¡Es un guacho! ¡Ahí va otra vez, eh! ¡A la cita! ¡No hace ese! ¡Qué caco! ¡Me mata! ¡Pero no le vas a... ¡Di una mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y le asparó el corpiño también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!